Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Sí, a mí también. Pero bueno, lo puedes hacer también bastante fuerte con eso. En Might Dobe está abierta el 30 de Julio. Eso se va a agachar para atrás como unos cabrones. Simplemente, bueno, el Warchi dijo que Steam les obligaba a abrir una fecha, ¿no? O sea, habrán puesto esa fecha y ya está. Muy optimista por su parte. Pero es un tío bueno, ¿eh? Yo... bueno. Sin más, ¿no? A Nur con Aegis, pues, ¿qué te pasa? Que te va al carrer. Como he hecho de menos, tío. El blue antiguo, tío. Esta mierda, esta bola de energía, tío. Tiene que ir. Y ya está. 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 ¡Que venga! Pues sí, está bien ¿Ya ha sido o no? Sí, el cabrón me ha blinqueado y todo ¿Qué haces, bicha? Que bien se lo he hecho, que putado, tío Que no tenga el puto burro Porque tengo un Hércules jungla, tío Que no, al cual no he visto en toda la partida todavía Espero que no nos pase la de siempre Vale, su Loki está en el purple ¿En el... o sea, en derecha? ¿Se ha ido, pito? Está guapo Partido, la verdad Ay, Dios mío, tío Se utiliza el core jungla Suena que es un mojón Y lo es Y lo es ¿Te gusta Big Pum? For sure ¿Has escuchado alguna canción suya, Miguel? El Janus, tío Haciéndose mi verde, tío Teniendo wave en medio Alucinante, macho Digo, no creo que me doyé, ¿no? No Son dos cojones Twins, la verdad es que es la unidad que me interesa Es la mejor, así que No te... No te culpo ¿Qué dice Jox? Me quedaba a quedar, tío ¿Quién está aquí bailando? Me va a venir un Loki Está aquí No, no, me va a venir un Loki Es que no nos vamos a matar Está fuerte el contagio ¿El qué? Está fuerte el contagio Yo me lo voy a hacer también Este equipo que tiene es más No sé que... No sé por qué el... No sé por qué el Aquiles se pensaba que me iba a... Que me iba a ejecutar ahí La verdad Ha sido raro de cosas Va a ir allí Nuestro Hercules sabe muchas cosas, eh ¿Qué de la mierda o qué? ¿Qué de la mierda o qué? Uy Eh, no, pero... No sé, juega bastante listo Dejémoslo ahí No sé, juega bastante listo Paisa a la hora, tío. Sería un flopón el Aquiles. Pidle pasta. Pidle pasta. Guarda aquí. Curioso la cantidad de gente Que no sabe que bajaron un 30% de la vida Bajaste dos Ya Yo, Pancho, muchas bolsas Son cinco, bro Muchas bolsas por el prime Me... Grande, Julio Me imagino que los que acaban de volver O alguna mierda así Pues no tendrán ni idea Pero los que son habituales No sé quién me ha tirado ulti Que no, la verdad No sé, pero ¿quién cojones Tiene un puto Gaia, tío? En mi equipo Mi Hércules, bro Mi Hércules Es porque últimamente hay mucho ping En los servers Y se juega como el coño Ulti, el loki Perfecto Eh... No estoy seguro, la verdad Digamos que es Eh... Un Gaia, tío El fucking loco, eh Yo creo que es la primera partida Y ya A mí me pasa eso Obviamente es la primera partida Con Isla Va Hércules, jungla, Miguel Con un puto Gaia, tío Supongo que no quiere Que la ulti de Kulkan Le meta el knockout Y no se pueda curar después Una puta locura, tío No me lo hice Una compra tan mala En mi vida, eh Ahora tienen Dos knockouts Bueno, tres Bueno, no Supongo que el empal Y demás contará Y el tío se la pela, eh Lo tengo subido, eh A tope No me creo eso Joder, como se escuchan Los pasos de la tía esta, ¿no? ¿En forma de perro? Sí Bueno, perro, oso Al menos Al menos lo mismo ¿A qué estoy pasando? Dame la historia De la FK Journey Mientras ¿Qué hice? Voy, bless ¿Ahora has pasado la historia? Si has metido Temporada nueva y todo, cabrón No me has estado perdido Ni nada Ahora hay más cositas, chaval Temporada nueva y todo, chaval Qué locura, ¿no? Papito, ocho estrellas Con arty o perro Papito, tío Que estás fatal Ha visto algo a cuatro patas Y ha dicho Bueno, esto es un perro Voy a pillarme esto Con el culón, pero Qué palo El guy that went sustain Ya Yo tengo diez Diez, ¿qué? Diez sellas con arty o No sé por qué no me sorprende Murián No te quedarás, ¿no? ¿Por qué será que no me sorprende Para nada, tío? Oye, tío Gracias No voy a quedarse quieto El pobre, tío Para darle algo Nice man 25 Ese tío lo voy a empezar yo a insultar A ver si es un nice man De verdad o no Arty tiene buen damage en early Y late Decae Claro que decae Pero es que Prácticamente como cualquier pick Que no sea un Un hyper carry, ¿sabes? Eh... Pero es que da igual Arty o se juega De otra manera No hace falta que Que te soleja nadie Igualmente creo que Si te pillas un thorns Y pillas a un Carry solo O diveando con el frontline Que en este caso Si yo soy yo Creo que perfectamente Te puede one shotear Al culcán este O alguna mierda así No lo veo para nada Descabellado No armor Arm is a good backup Bueno No, aquí a lo que Eso lo pillas tú, ¿no? O no lo pilláis Le darte pego a medio Muy bien Pero como estás tú He confiado en ti Así que buena suerte Un forge Esa hay nadie da ludo No sé cuántas criaturas corruptas pendientes ¿Quién lo ha dicho? ¿El droppet? El droppet Ya, yo también tengo unas cuantas La verdad Vaya pedazo de promo Tío, la FK Poco se habla Es que si hubiese pillado Alguna otra De algún juego más jugable También ¿A qué te refieres? Estaría viciando también A otro Siendo por detrás Estoy a tomar por culo Vamos Bueno Entonces robo esto Nada, salvo a este Y hasta van a Gold Fury Si solo fueran dos, Miguel Yo, un minin ¿Para cuándo otra sería críticos? Muchas gracias Muchas gracias por eso Se hicieron muchas gracias por el Prime Para jamás, tío Para nunca más No me van a hacer eso Nunca más Voy a priorizar mi mental ¿Alguien va a venir? No, yo no El ya no lo tienes al lado Pero A ver Si te vas para la derecha Supongo que sí podría ir A ver Estamos aquí baiteando La verdad Este se ha comido el baiteo Me acuerdo No me ha llegado No me ha llegado No me ha llegado Si no me ha llegado Yo, Rostec Mucha gracias por esos siete, brother Genial Contagion rico Que se come el pavo Eh, eh, eh ¿Por qué no se está comiendo el contagion? ¿Qué? Porque Alantra el mío Ah, qué cabrón Pero se tiene que comer el mío también ¿No lo ha activado? ¿Habrá usado el DAT? Puede ser Está muerto La verdad que jugar con un Arty En tu equipo es Orgasmico ¿Qué capacidad de De lock down, tío? Bueno, sí De tocarme el nado La pinta sabe muy bien darle al 2 Antes no le dio Ahora me ha sorprendido No, sí le di Lo que no le di fue a tiempo Exacto Lo que no le di fue a tiempo, picha Cosillas, cosillas Estos son los games Que me gustan de Arty, tío O sea, de Arty Torture No me puedo despegar Es que encima Lo que cura ahora con el 3 No tiene nombre, Julio Picha, yo ahora cura más con el 1, ¿no? Te lo digo, eh Como le dejas un par con el 1 ¿Cuánto te curas? 300 casi, ¿no? ¿Sí? ¡Me quemo en los muertos, tío! ¿Qué pasa, tío? Porque no me da tiempo A darle al 1, tío Me ha faltado un poco De tener más stacks físicos La verdad Él dice Tú me baitea Siendo medio Aegis de Kukul Y el Hercule no tiene O sea, el Ese no tiene ulti, va a kill El Nice Man Este es horroroso, eh Vale, pero porque Está mi Hercule de FK Oh, mío Está todo el puto equipo aquí ¿Lo matan? No llego Me da a kill, si no Vaya Y este Cambia el target Que había un arte ahí A uno de vida Vaya, cuaja O sea Ya debo No tengo una mierda Manato Papi, te he dicho Que vas a ajustar Una a precombatientes ¿Sí o qué, papito? Cuidado, eh ¿Qué? Vas a ajustar Una a precombatientes Dicenme Cortear Que si lo vas a crear Sienta a medio Bueno, necesito ayuda yo, eh ¿Puedo ir al medio? Me cago en el silencio Del hijo de puta este, tío Para no jodas No me jodas, tío Tienen un equipo horroroso También para cortar Cuidado, tío Me cago en el silencio Qué emoción He tirado Vulcan Beats Joder, Julio Como se me vaya a la tienda Por eso, verás A que se me va, tío Poder capa esta queda del minuto 20 Desde la solo, cabrón Qué rico Qué rico Cuidado Cuidado No, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya La seo in, eh A lo loco Me ha matado a un puto en un random Con la pasiva del Del blue sonrereosa, eh Y por eso me hago el blue sonrereosa Ah, es que las pros que da esto No, mira eso, que habrán 315 Para tener este tipo de pros En este parche nuevo Es chungo, eh Es chungo, es chungo ¿Hoy no estás empatada? Si, después de este game miremos ¿Qué coño que está ahí? ¿Dónde está? No, no sé En el mío, te meto aún ¡No! Tengo que asegurar con el puto 1, tío ¿Te vas a pegar a la Nurt? Está aquí Bueno, me han cortado los blinks, pero Mira ese healing Está muerto ¡Ay! Necesito defensa magia Me está partiendo el hijo de puta ¿Dónde se da cuenta de que no voy a morirme? Lo que pasa es que mire el culo de sí Por lo mío Por lo visto, pero no ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? Sí, camino Este buen blink del compa, ¿no? ¡Puta! ¡Qué dropeada, cabrón! Con lo bien que estoy jugando, tío ¡Va, coño! ¡Ah! ¡Adiós! A los dos al final no le he dado ni uno, tío ¡Vaya dropeada, carajo! ¡Vasca! En fin Cuidado ¡Vasca! ¡Vasca! ¡Va, cabrón! ¡Va, cabrón! ¡Va, cabrón! ¡Va, cabrón! Con lo que se ve, cabrón ¡Va, cabrón! Adiós! Apoya, te vas a ir ya Kulkan... No sé si tiene boost ya Creo que no Tira, tira Kulkan Mira el otro Ostias ¿Qué le ha pasado? No sé, la verdad creo que es casi un 2 de ya No Eh, eh, ataque Raiden Bájate dos tonitos No le meto el triple, tío Nice Yo, Julián Que pasa Julio como va a ser empatada Después paso a suscribirme, te quiero Huge 20, 20, por favor Ya, te va a ejecutar esto Hostia, donde se va a ir de eso, ¿no? ¿El Loki no tiene ulti, eh? Está en la mierda, eh Full Gambits Me ha tirado un tiempo aquí No hay una medio Yo me cago en todos los muertos, tío El Hércules Que le costaba venirse un pelín para nosotros, tío La peña, tío De la nurde que va, tío Que diré que porque estoy huyendo no te puedo matar Lo que he pringao Fabila, chaval ¿Pero qué hace? Inútil ¡Ay, Dios mío! El chaval Pero si se lo había alineado perfecto ¿Cómo coño no le he dado? El chaval El chaval El chaval El chaval Desaparece Hostia Mejor eso ¡Ay! Tienes la nur, tío Tienes ganas de tocar los cojones Tienes la peña, tío He troleado, tío Chaseando al tío ese Ha sido una cagada Estaría más rápido la ultima que ha sido de la Blue, tío Sí Pero es que La diferencia Ya lo probé Y no se nota, prácticamente O sea, es triste de cojones 200 por hit, cabrón De healing ¿Puedes poner un War? No, no, no Qué dura es la vida Y vaya puto gay en verdad Arturo Me estoy sacando del puto nabo, ¿no? De hecho hay menos el frog bone Eso sí Por el tema del HP5 y demás Pero bueno ¿Qué tal Redstone? Pero si ataque speed Y robas ataque speed Por cada hit Ahora te lo enseño 302 y 236 Mira 378 si la cargas entera Es máximo 6 attacks Mira lo que le acabo de curar a Hércules, cabrón No Me ha silenciado, tío Me está dando el anul crítico de 100, tío Es que vaya locura de gameplay, tío Y... Y... Me piro No... Se me ha muerto Qué rico, tío Qué rico El puto ya no ha quedado 6... Y yo... Pero 6, 10 y 4, 8 ¿Pero esto qué es? Tío Y... Tío Leopoldo